En Acoruña, el transporte es el principal causante de la contaminación atmosférica, generando casi el 60% de la polución. El tráfico es también uno de los principales causantes de ruido. En un experimento realizado durante el Día Europeo sin Coches, se registró un descenso de hasta un 11,5% en los niveles medios de decibelios en las calles cerradas a la circulación. Tras los planes de actuación ejecutados por el Ayuntamiento, cada día, gracias a la tecnología, se controlan las zonas de mayor impacto sonoro y de contaminación atmosférica. Esta tarea se realiza a través de las siete estaciones de la Red de Vigilancia de la Contaminación Acústica y las tres de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire. En la calidad del aire también influyen otros factores, como las emisiones radioeléctricas y los olores. Acoruña fue pionera en la adopción de medidas de reducción del impacto visual de las infraestructuras de radiocomunicación y en el despliegue de sistemas de información de los niveles de campo electromagnético a la ciudadanía. En cuanto a los olores, se elaboró un mapa de olores, pionero en España. A través de esta herramienta se analizaron los principales focos olorosos. Los resultados individuales se comunican a los responsables a fin de que implementen sus propios planes de acción. Consigamos entre todos que Acoruña sea una ciudad que respira.